...como está Córdoba a esta hora para contar y mostrarles. Qué susto, ayer en la tarde el cielo que se puso a negro, negro, negro. Sí, me dio un miedo tremendo. El viento que vino y yo no tenía valle y leste, la verdad. Bueno, muy bien. A ver. 13 grados 2 la temperatura a esta hora, cielo parcialmente nublado, 58% la humedad. Para hoy, mira, solo máxima de 22. 22, 22. Con un tiempo bueno y fresco y con descenso de temperatura. ¿Y cómo será el extendido? A ver. Para mañana, máxima de 20, o sea, desciende un poquito más, cielo parcialmente nublado. Sábado, máxima de 21 grados. Y el domingo también, máxima de 21 grados, con mínima de 9, cielo parcialmente nublado. Bueno, muy bien. Información de servicios a esta hora. A ver, ¿qué tenemos para jubilados nacionales? A ver. Bueno, cobran hoy los beneficiarios cuyos saberes no superen los 4.884 pesos, los terminados en 4 y el día viernes los terminados en 5. Bueno, muy bien. ¿Algo más de servicios? Hoy cobran los terminados en 6, estamos hablando de la Asignación Universal por Hijo, y el día de mañana los terminados en 7. Muy bien. ¿Algo más? Tenemos el Vale lo Nuestro. Presten atención, chicas y chicos. Atención. En el CPC Villa El Libertador se entregan las nuevas tarjetas hasta el día viernes de 9 a 18 horas para todas las personas que hayan gestionado en ese mismo CPC la tarjeta inicial. Los titulares tienen que asistir con documento y también documentación del grupo familiar. Bueno, información para donar sangre. A ver. Bueno, jornadas voluntarias de donación de sangre para la colecta del Banco de Sangre de la Universidad Nacional de Córdoba es hoy hasta las 11.30 horas en la Escuela de Kinesiología. Más información al 433-4121. Bueno, muy bien. Ahí está. Listo. Hemos cumplido con toda la información.